La rosa, 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 así que se me manda, a mi ser chiquelita. Se van tomando cada onda de deportistas que ganaron sus pernas, cada onda de tres semanas, todas las representantes de instituciones que recibieron acciones especiales de los equipos campeones policiales, de aquellos que recibieron de instituciones especiales por destacadas acciones. Muy bien, hemos tenido un buen año. Totalmente. La protagonista de la institución. Concepción de la UBA se caracteriza por tener muy buenos deportistas, muy buenos rendimientos, y este año no ha sido la excepción. La vicepresidenta Ana María Díaz a la entrega de el premio más esperado de la noche, el de Deportista del Año, Serana Chica, Ser Chico. Venimos. Deportista del Año 2012, Concepción de Uruguay es... ¡Santiago Soche! Concepción de Uruguay, con la disciplina de carnetaje, el campeón de gobierno argentino y subamericano, vanita de tal solo 16 años, que se presenta al club regata en su rumore, integrante de la selección argentina de carnetaje, para la dirección cabezas, tomó parte del club nacional que participó en el campeón de su americano carnetaje, con el saldo libre, participó en el grado argentino de la ciudad, donde se consideró campeón argentino, además de otras actuaciones, como la casaca argentina en representación de nuestro país, Santiago Soche, el ganador de la terna, el ganador de la conquista del año, un premio más importante de esta temporada, y le pedimos a todos los ganadores y participantes que están adelante, que se junten un poquito, así hacemos una buena foto final, mientras Santiago viene a dar las palabras correspondientes, así hacemos la foto con todos los ganadores del año. ¡Santiago, felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Juan, a mi hermano, ¡Muchas gracias a mi profesor que es Ester, a la malda de todos, a Carmen, a José, y a mi profesional en el entrecimiento, Sirena se negaría, ¡ником! Gracias a mi hermano, a mi hermana que nos vende rastros. Gracias a ellos, a Magdalena y a Camino. Felicidades para los campeones, se va a hacer un nuevo consejero que se lleva el deportista del año. A ver, a sus últimas fotos, a ver si nos responden todos los chicos, ganadores de las piernas, todos los ganadores de las piernas y quienes hayan recibido convenciones y decisiones especiales van a hacer las fotos virales. Ahí está pasando Marianito. Marianito, Santa María. Marianito, que al lado de la relación deportiva, Mariano, para adelante, ahí está. ¡Fue lo soltado! ¡Felicitaciones a todos los Esc recognizes que a todos los Santo Dornado Andrés, ¡Felicitaciones a todos los corruptos estadounidenses частos de Uruguay! ¡Felicidades a los escuchadores! Y en nombre de... Gracias.